del pase, un pase importante vamos a hacer en el día de hoy. Antes de irnos, exactamente, antes de irnos, les voy a proponer un ejercicio. Recién estábamos haciendo el ejercicio de imaginate, imaginate Alberto, imaginate esto, imaginate el otro. Les propongo escuchar a otro presidente. Porque nosotros nos quejamos de Alberto, del desastre que fue Alberto, Alberto fue pésimo, sigue siendo pésimo y a medida que va pasando el tiempo cada vez se nota que es más pésimo todavía, si se puede decir de alguna manera. Pero peor estaríamos si nuestro presidente fuera Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, así como Alberto también imaginaba cosas que todos estaban en su contra, Maduro también siente que todos están en su contra. Ya habló de la iglesia demoníaca de Detroit. Ya habló de los trolls y de las naves espaciales de Elon Musk. Habló de Milley. Pero ¿saben quiénes son los verdaderos enemigos de Venezuela? Escuchen por favor. José Luis Rodríguez, el Puma, yo lo admiro. Él podrá decir lo que quiera, pero el cariño que yo le tengo y le guardo, se lo guardo. Igual a Rubén Blades. Son enemigos de Venezuela, los dos. José Luis Rodríguez mandó a matarme, ustedes lo vieron. Luego él vino a Venezuela y pidió una reunión en grado 33 conmigo. Y nos reunimos en la viñeta. Cuando llegó me abrazó. Yo lo abracé. Lloró. Yo no lloré. Hablamos más de una hora. Y él quiso disculparse conmigo. Yo le digo, yo no tengo nada que perdonarte, le dijo. Pastor, yo le dije, ahí está Dios. Rubén Blades y el Puma Rodríguez son los verdaderos enemigos de Venezuela. El Puma Rodríguez mandó a matarme. El Puma Rodríguez mandó a matarme. Bueno, ¿tenemos algún audio más, por favor? Dale. Ese es el imperio de Villarruel. Ese es el territorio de Villarruel. El Senado acordó un nuevo aumento de las dietas. Los legisladores pasarán a cobrar nueve millones de pesos por mes. Esta es toda tuya, Vicky. Toda tuya. Vos sos la presidenta o presidente, como quieras llamarte, presidente del Senado. Es toda tuya. Esta medallita es toda tuya, Vicky. Toda tuya. Toda tuya. Los nueve palos son todos tuyos. O sea, la medallita es tuya. Bueno, pará, Ale. Bueno, gracias, Ale, por el mensaje que nos dejaste. No, mentira. Esto era en neura. Bueno, vamos a pasar en claro todo esto y seguramente lo hablaremos en un rato con Luis. Tras las críticas, por supuesto, y la presión de Milei, que mandó un tuit furibundo. Prácticamente los acusó de ser traidores a la patria. Los jefes de bloque van a presentar una nota para pedir desenganchar la variación de sus sueldos de lo que cobran los empleados del Congreso. El jueves se debatirá en el recinto. Hay acuerdos entre todos los sectores. El ajuste llevaba los sueldos a nueve millones de pesos. Bueno, por suerte, pobres senadores. Aceptaron no cobrar nueve millones de pesos. Se van a conformar con cobrar siete. Son bravísimos estos. Son bravísimos. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué bien te sienta esta radio. Me encanta. Este horario. Me atienden bien. Me atienden muy bien. Hoy hicimos algo, la verdad, hoy hicimos algo genial. El equipo de producción. Déjame decirte antes que te quiero atender mejor. ¿Vos ya almorzaste o no? Todavía no. ¿Querés tomar un cafecito? Bueno. Yo te invito. Gracias. ¿Te puedes ir a margen del mundo? ¿Te gusta como me gusta a mí con un poquito de leche? A mí me gusta el latte, tipo café. Bueno. El famoso latte. Le piden un latte, por favor, y que lo pongan a mi cuenta, por favor, al señor. Muchas gracias. No, no, no. A mí van a traer un té con limón y jengibre. Perdón, ¿eh? Oh. Porque yo acabo de almorzar. Ah, bien. Acabamos de hacer algo muy divertido. Viste que, no sé si a vos te pasa, que es que cuando vos lees un tuit de una persona conocida, lo estás leyendo y lo estás escuchando. Sí. Lo estás escuchando. Bueno, hoy le pedimos a Toto Caputo que lea un tuit y a Juliana de Tulio que lea un tuit con sus propias voces. Espera, espera un poquitito. Sí. Una vez que lo escuchemos, ¿podemos aclarar después cómo se produce eso? Está aclaradísimo. ¿Querés volverlo a escuchar? ¿Lo tenés ahí cargado? Pero en exclusiva habló quién, entonces. Mirá, hubo una discusión entre Juliana de Tulio y Toto Caputo en las redes. En ex. En ex. En ex Twitter, como diría. Juliana le exigió explicaciones con respecto a unas cosas. Una preguntita. ¿Juliana de Tulio está en condiciones de exigir algo? ¿Ponele? Ponele. Es senadora todavía. Bueno. Pero lo concreto es que Juliana de Tulio le hizo una exigencia, parece ser en la justicia, y se lo trasladó en redes sociales, se lo trasladó en Twitter. Toto Caputo le respondió en Twitter. Entonces lo que le pedimos a la inteligencia artificial fue, Juliana, léeme tu tuit. Toto, léeme tu respuesta. Y lo tenés ahí, Nacho, ¿sí? Escuchála, Juliana. El 29 de julio envié junto al senador Oscar Parrilli un pedido de información pública y nota a Luis Caputo, exigiendo explicaciones sobre el traslado del patrimonio en oro de los argentinos al exterior. Aún no obtuvimos respuesta. De persistir en ello, iniciaré acciones legales. Esto fue un tuit de Juliana de Tulio del día de ayer. Toto Caputo le respondió. Toto estaba un poco áspero porque estaba un poco caliente con el tema del aumento de las dietas. Viste que Toto es un tipo muy tranquilo. Yo no lo conozco. Vos lo entrevistaste a Luis Caputo. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Muy tranquilo, muy pausado y trata de llegar al fondo de los argumentos. Bien, bueno, le respondió con un tuit. Entonces yo le dije, Luis Caputo, ¿me podés leer tu propio tuit? Escuchalo. Son tan burros vos y tu colega que dirigen el pedido a economía en lugar del Banco Central. Senadores que no saben ni hacer un pedido de información, pero que se autoaumentan el sueldo a 9 millones. Bravo, senadora. Ahora, te voy a decir algo. Primero te voy a decir algo. De nuevo. De nuevo. Muy ingenioso ese recurso. Gracias. En segundo lugar. Sí. Porque yo ya lo he escuchado y lo usás muy bien. En segundo lugar. Sí. Nosotros siempre, desde el Observador 107-9, antes de que cualquiera haga un recorte rápido, decimos. Claro. Esto es inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Es la voz de Luis Caputo leyendo su propio tuit. Bueno. El tuit es ese. No le cambiamos ni una sola coma. Ahora, dejame que te diga algo. Dale. ¿Podés poner, podés volver a poner el tuit de Caputo? Que te voy a decir algo sobre la inflexión de voz de Toto Caputo. Dale. Ok. A ver. Son tan burros vos y tu colega que dirigen el pedido a economía en lugar del Banco Central. Senadores que no saben ni hacer un pedido de información, pero que se autoaumentan el sueldo a 9 millones. Bravo, senadora. Ahora, bueno, no puede ser más, yo te diría, parecida, para decirlo de alguna manera. Porque incluso, viste que el ministro Caputo tiene inflexiones de voz o pausa entre las vocales y las consonantes que te hacen pensar, no es, no es, viste que hay una tartamudez, no es tartamudo, pero tiene como inflexiones de voz en donde no terminan las palabras. Entonces, tiene una cadencia muy particular, es una cadencia muy propia de Toto Caputo. Es gran laburo, ¿eh? Es el laburo de la producción. Bueno. A mí se me ocurrió y ellos lo ejecutaron maravillosamente. Escuchame, después le comentás a Alberto Basigalupo, el responsable de la 177, porque estamos haciendo un programa entero con una conductora que nunca se va a saber si es humana o no, que se llama, en la 177, por la radio Berlín, una conductora que vamos a lanzarlo en cualquier momento. ¿En serio? Berlina. Berlina. Me encanta Berlina. Bueno. No falta nunca Berlina. Atención. Me dejas que hable, y ahora vamos a la actualidad, de algo que me acaba de... ¿Qué te pasó? Que nos acaba de suceder a todos. ¿Qué nos pasó? Así nos conoces más. Dale. Nosotros nos conocemos. Vos viste que yo le pongo... A veces se me va la energía. Bueno, pasas un segundo. Yo se me pongo. No sé de dónde sacás tanta energía. Viste que uno de mis grandes amores, amores, es la Feria Alérico Mar. Sí. Este año, 5 y 6 de octubre próximos, sábado y 5. Grandes desafíos de las convocatorias. ¿Y por qué grandes desafíos? Porque, de verdad, cocineros, charlistas, gente que dio charlas TED por el mundo, preguntan cuándo arrancan porque se quieren sumar. Y nosotros lo agradecemos. Este año lo vamos a recontraromper. Y después de agradecerlo, las curamos las charlas. Decimos, este... Esta sí, esta no, esta es ahora, esta un poquito más tarde. No, y además le decimos, qué sé yo, a gente que quiere estar y que de hecho está, le decimos, o que esta edición no puede estar porque la tenemos completa, porque vamos para un lado. El concepto de esta edición es futuro. Nosotros a quienes convocamos, a los que son expertos en futuro. Nos pasó algo muy lindo con Conrado Stoll, por ejemplo. Conrado Stoll, vos sabés que es un neurólogo, una persona con mucha visión de futuro, que va a presentar una charla, que va... la charla va a consistir en esto. ¿Cómo vivir? Por lo menos 100 años, bien, de la cabeza y físicamente. Después el título lo vamos a afinar, lo estamos armando. Y le digo, sí, pero Conrado, con ejemplo. Sí, sí. Y entonces me da un ejemplo de un amigo que tiene 106 años y que se llama... Estar por cuál, no me acuerdo cómo se llama. No, papá. Digo, no, pero te puedo dar otro ejemplo más cercano. A ver, Conrado, ¿qué? Mi papá. ¿Cuántos años tiene mi papá? ¿Cuántos años tiene tu papá, Conrado? 95. ¿Puede venir? Sí, puede venir. Mirá vos. Pará. ¿Va a venir a la feria? Sí. Mirá que nosotros tenemos buen Morphe, vinos de la más alta gama. Todas las marcas están acá. ¿Lo podemos invitar o le acercamos? ¿Tiene problemas de movilidad, una silla de ruedas? Celiaquismo, viste, preguntamos todos los... Obviamente. No, mi viejo va a venir. Se va a sentar conmigo, si vos querés. Y va a comer todo lo que le ofrezcamos. Todo lo que... 95. Bueno, muy interesante. O sea que eso a mí me alegra porque estamos hablando de la vida misma. Claro. Acabamos de cerrar otra charla en el prime time con los creadores del encargado nada, Gastón Duprat y Mariano Conn. Dos cracks. Los dos vienen. Dos cracks. Y además viene, se me pone la piel de gallina, vienen con ellos, vienen con ellos, nada más y nada menos que el gran Beto Brandoni. Bien. Siempre es un desafío, el Beto, porque el Beto es áspero. No, no, no. Vamos a hablar de lo... Me gusta, me gusta. Lo re banco. Del futuro, de la vida, de... Bueno, además de meterte el chivo, como corresponde a una vez al servicio, te estoy tratando de transmitir mi entusiasmo. No sé si viniste alguna vez a una vez. Nunca vine. Sería mi primera vez. Bueno, obviamente, todos los conductores y todas las estrellas están invitados, en la medida que puedan, va a ser lindo. Vos no sabés la energía que genera... Vos no sabés la linda energía que genera... Aparte, estás terminando de refaccionar todo el boliche. Sí, eso es la parte de adentro, pero tenemos una cuadra y pico de la parte de afuera. Tenemos una escenolía afuera y otro acá, al lado de la... Tomás toda la cuadra. No, bueno, pedimos los permisos correspondientes. Es un fenómeno barrial, pero posta. Bien, está bien, todo el barrio feliz de la vida. Perdón, es una feria declarado de interés turístico nacional, por la ciudad y por la nación. ¿Te ha gustado una pregunta? Sí. Milo Loque, bueno, Milo Loque, ¿sabés a qué va a venir? Se me ponen la piel de gallina. No me va a pintar en la calle. No, va a pintar, pero con los niños. Y va a traer un lienzo, le vamos a pedir que traiga un lienzo que ocupe casi una esquina y que pinte con niños. Una obra colaborativa a gran escala. Sí, sí. Bueno, perdón. No, me encanta. Recién vine de hacer esto. ¿Sabés qué me...? ¿Cómo te podría llegar a decir? Me atrae mucho conversar con gente como vos que no para de hacer cosas. ¿Cómo haces para no parar de hacer cosas? Ponte, la radio. Más el programa de tele. Más el otro programa de tele. Más el programa de los domingos. Más la editorial. Más la otra radio. ¿Quiere que tenga una respuesta que te va a hacer...? Me imagino que tenés un montón de proyectos en carpeta. No, es una respuesta que te va a hacer poner colorado a vos y a los que trabajan conmigo. Y no quiero repetirla porque a mí no me gusta trabajar de bueno. Porque laburo con gente que tiene la misma paciencia que yo. Acá vos podés equivocarte. Pero te podrías quedar tranquilo. Vos decís, ya tenés la radio. Tenés tu programa. Tenés tu trayectoria. Y yo estoy tranquilo. No, digo tranquilo de... Tengo laburo. Digamos, estás en esta cosa y sigo. Y no paro. Y hago esto. Y refacciono Margen del Mundo. Y estoy pensando en la feria. Y seguramente estás pensando cosas para hacer en el verano. Y seguramente estás pensando cosas... Tengo que regular la energía. Porque hoy en el medio del entusiasmo, casi tiro una campera que tiene un celular adentro. Pero Franco Liberatore casi se le rompe. Y dice, va, va, pum, va. Un poco, loco. Porque estaba entrenando. Y volvía del entrenamiento. Y en el medio entrenás. Sí, sí. Y ahí lo dejé entrenando a Raúl Fernández. Lo dejaste a Raúl. Me llamó y me decía, ¿cómo vas a decir que no entreno? ¿Te llamó? Yo me llamó. Estoy entrenando yo. Nuestro comercial. Exactamente. Y para internar a la gente y a las marcas hay que entrenar como Raúl. Escuchame. Bueno, ¿qué onda? El expresidente pide que le devuelvan su celular. Te anticipo esto, ¿eh? El fiscal... Se lo va a tener que devolver. Bueno, va a decir, sí, el procedimiento ya terminó. Claro, ya tenemos toda la información. Sí, pero atente porque lo está pidiendo el fiscal Ramiro González. Causa Fabiola Llanes. El otro fiscal, Carlos Rígolo, le va a decir, pero yo lo acabo de pedir para la causa Seguros. Bueno, eso son oficiales las dos cosas. ¿Y qué hace? Va a capear porque me imagino yo que es como sacarle una gran Polaroid al teléfono. Vos le sacás una... Le hacés una... ¿Cómo? Una captura de pantalla. No. No, no es una captura de pantalla, pero vos lo enchufás y es como una aspiradora. Vos le sacás todo lo que tiene adentro, lo devolvés... Al teléfono de Alberto Fernández... Y después empezás a buscar. No, al teléfono de Alberto Fernández, al 446... 05... 154... Le sacaron solamente la información vinculada a... No, 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 no. Le quitaron el aparato. Es como si te lo quitan a vos. Le quitaron el aparato. Lo pusieron adentro de una bolsa que se llama Bolsa Faraday. Para que no se pueda conectar. Y está ahí. Está ahí. Se supone que debería estar ahí, solito su alma, protegido... La bolsa para que nadie desde afuera se le pueda meter como usuario, con usuario y contraseña y hacer desbarajustes ahí adentro. No alcanza con ponerlo con modo avión, sino lo aíslan de cualquier tipo de conectividad, wifi, datos, lo que sea. Sí, sí. Entonces, está ahí. Si alguien lo tocó y se le metió adentro, Alberto Fernández automáticamente puede decir a alguien me tocó el celular, lo comprobé, esto no lo puede hacer. Está modificado. Ahora, ¿por qué lo hizo el fiscal Ramiro González? ¿Por qué dijo? Hay denuncias de que la está hostigando. A Alberto Fernández le llega la alerta no repetir, no hostigar, y te quito el teléfono unas horas después de que le envió el último mensaje. O sea, que no cometió... No rompió la perimetral. ¿Se entiende? Por un lado no rompió la perimetral, pero por otro lado debe haber algún tipo de comprobante de que sí le estaba hostigando hasta ese momento. O sea, si hay algún mensaje hostigador, forma parte de la denuncia que está haciendo Fabiola. En efecto. Hay dos cosas. Usted tiene la orden de no seguir avanzando con esta conducta. Perfecto, la cumplió. Pero hasta hace 15 minutos la estaba hostigando y es parte de la denuncia de Fabiola. Efecto. Y por otra parte nosotros desde hace... A ver, 24 minutos estamos preguntando en nuestra encuesta, al observador 1079, 11-3500-1079 en nuestra línea de mensajes, estamos preguntando, Alberto Fernández le pidió a la justicia que no difundan más sus fotos y videos. ¿Estás de acuerdo? Sí, es su intimidad, no tienen que publicarse. A ver... Yo voy a... Yo voté. No, tienen que publicarse el 90%. ¿Sí? ¿Y por qué tienen que publicarse? Todo. Hay dos cosas que... Hoy lo estuve hablando con Zurdo. El pedido de Alberto no es... Sabe todo Zurdo sobre seguridad, ¿ves? Sí, obvio. El pedido de Alberto no es solamente con respecto a hay videos dando vueltas. Videos... Alberto dice... Y te menciona a vos, ¿sabías? No. Alberto dijo... Alberto te menciona a vos. ¿Qué dijo? Dijo, hay periodistas como... Luis Majul, como Laura de Marco, como Jorge Real, que están diciendo que hay supuestos videos míos en tal y cual condición. Sí. Entonces, Alberto, lo que está diciendo es... No quiero que se difundan mis videos porque son mentira. Él dice... Me están atribuyendo videos con actividades falazmente. Ah, bueno, que puede ser una... Primero, yo no subí ningún video. No. Y digo lo que me dicen fuentes que, según fuentes en las que yo confío, lo vieron. Yo no los vi. Bueno, mira, acá Alberto dice varias cosas. Por un lado dice... Pero no tengo tiempo ni de chequear cuando me menciona, ¿eh? No, vos fíjate, vos fíjate, mira, dice... La demanda es una acción preventiva de daños. Ah. Hay una flagrante amenaza de difundir supuestas imágenes o supuestos videos que tienen como única finalidad ofender, agredir o vulnerar o menoscabar y afectar mi nombre y el de mis hijos y familiares. Recientemente se vienen publicando y difundiendo fotos y videos que falazmente se me atribuyen. ¿Qué video se difundió y se lo atribuye a él en forma falaz? No, una cosa es atribuirse y otra cosa difundirse, ¿eh? Pero él dice falazmente el video de Tamara. ¿Es verdad o es mentira? No, no, es verdad. Es verdad. Los tres videos son verdad. Sí, sí. Se está hablando de un video que yo no vi en el que aparentemente Alberto Fernández estaría en un ascensor. Dicen. Se está hablando de unas fotos que yo no vi en las que fueron recibidas por Alberto Fernández sería una foto de una exfuncionaria pública que le envió una foto con el torso desnudo. Claro. Pero, perdón. Y luego, yo he recibido chats entre Alberto Fernández y mujeres una que era para encontrarse con él en su departamento de Puerto Madero y la otra para verse en donde se revoleaban un mi amor, no mi amor, sí mi amor, no mi amor pero hablando con Silvina Martínez y preguntándole qué fue como se dice en los expedientes yo no publiqué el nombre de esas mujeres. Sí, dije, estos son chats de Telegram que tienen fuentes muy cercanas a Fabiola Yáñez en su poder y que me lo enviaron a mí. O sea, más precisiones no... Escucha esto porque habla de vos, ¿eh? ¿Otra vez? Sí, dice. No te lo voy a hacer con la voz de él. Sí. He tomado conocimiento de que los periodistas Laura Di Marco, Luis Majul, Jorge Real, entre otros han realizado declaraciones en sus cuentas de X sugiriendo la existencia y circulación de videos que manifiestan ser del suscripto con mujeres en situaciones incómodas. Y dijo, estas afirmaciones y la difusión de dichos videos pretenden generar un daño a mi persona, a mis hijos, a nuestra privacidad y reputación familiar. Y él tiene derecho en plantear eso. A ver, ¿querés que sea más sincero todavía? A nosotros no le tiene derecho en plantear eso. Y la justicia deberá decidir. Si él cree que le afecta... A ver, vamos de nuevo. Si él cree que afecta a su intimidad y puede afectar la intimidad a sus hijos y a sus hijos y a su familia, él tiene derecho en plantear esto. En segundo lugar, pongamos las cosas en el centro de la cuestión. Perfecto. Que se lo plantea la justicia y que la justicia responda y que diga qué es lo que tiene que hacer. Segundo lugar, está acusado e imputado por el delito de violencia de género, lesiones graves y agravadas por la acción psicológica, etcétera, etcétera. Yo le diría al expresidente Alberto Fernández, con todo respeto, no le quiero faltar respeto ni subirme, porque sería fácil decir, callate, charlatán. En este contexto le digo, usted defiéndase como tiene que defenderse. Ahora, después vayamos a lo que importa. Y está siendo investigado en un gravísimo caso de corrupción, a gran escala, dentro del Estado. Ah, claro, porque la respuesta es, hable, escúchenme, ustedes hablan de Fabiola para no hablar del tema seguro. No. Si nosotros sumáramos, querido Horacio, los minutos en los que vos, Marina Calabró, Luis Gazulla, Agustina Girón, incluso en Ina la Torre, le dedicamos a hablar del caso de los seguros, junto con los que tenemos varios en la nación más, somos los periodistas que más hablamos del tema seguro. O sea que, no hablamos del caso Fabiola para no hablar del tema seguro. Perdón, y también hablamos de los aumentos de la dieta de los senadores. Por supuesto. Y también hablamos de los problemas de inteligencia. Y también hablamos de la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema. ¿Viste? No es que hablamos de una cosa para tapar la otra. No, es verdad. ¿Sabés lo único que me llama la atención? Que es, uno puede decir, bueno, no publiquen cosas que son falsas. Acá lo que me preocupa es esta idea de el expresidente, de no solamente no quiero que publiquen mis videos, sino que prácticamente no quiero que se hable de mí, no quiero que difundan nada y no quiero que publican nada con respecto a mí o mi familia. Porque de eso se trata esta parte. Dice, el expresidente pide un orden de cese de difusión que impida a los medios y a las figuras públicas la difusión de los videos ya publicados y de los futuros que pudieran llegar a aparecer, así como de cualquier contenido relacionado con él o su familia. Pero no solo busca prohibir lo que pueda difundirse a futuro, solicita la eliminación de todas las publicaciones en redes y otros medios que contengan estos videos o referencias a los mismos. O sea, lo que el presidente está diciendo es no quiero que se muestre nada de mí, no quiero que se difunda nada de mí, sean verdad o mentira los videos, ni los que aparecieron ni los que puedan llegar a aparecer. De mí no se habla. Nadie puede hablar de mí. Estoy pensando, no es que estoy... Es un bache reflexivo. Lo que deben ser esos videos, Luis. Lo que deben ser esos videos. Dos palabras primero. Dos palabras. Lo que pide Alberto Fernández, ¿no? Las dos palabras de respuesta son... Las dos palabras son... Es... Imposible. Desde el punto de vista práctico... Imposible. Es imposible. Ese es otro problema, ¿eh? O sea, cuando suben algo y... O sea, no lo paras. Él, qué sé yo, llueve, pone la mano y sigue lloviendo. En segundo lugar, si plantea límites que creen que pueden afectar, yo creo que es una discusión y un debate. Sea Alberto Fernández o sea cualquiera, ¿eh? Porque es cierto que todo el mundo se debe poner en el lugar de... A ver, no de Alberto Fernández víctima, ¿eh? De... Por ejemplo, Tamara Petinato. Que para defender su buen nombre y honor en la aparición de esos videos, puso como argumento que tenía un hijo de... Bueno, hay que decirle, señora Petinato. Con todo respeto, sin... No es irónico, ¿eh? Hay que decirle señora porque señora. Es una mamá... Señora Petinato. Está bien que usted no quiera afectar a su hijo. Me tomo la libertad de sugerirle lo siguiente, ¿eh? Pida disculpas porque hay algo en la publicación de ese acto que genera violencia social. Aunque usted no la haya querido provocar. Entonces, pídale disculpas a parte de la sociedad que la pasó muy mal en el medio del COVID. Antes o después, mientras ustedes entraban y salían de la Quinta de Oliva o de la Casa Rosada. ¿Viste lo que trascendió hoy? No, no, perdón. No puedo hacer gimnasio. Va, decime que por ahí te digo. Si querés te lo cuento yo. Lo contó Mercedes Ninsi. ¿Ah? Está el audio de Mercedes Ninsi, lo cargamos... ¿Es un audio posta o es inteligencia artificial? Es un audio posta. Está bueno que lo cuente Mercedes Ninsi. Puedo decir, bueno, está bien. Tamara, es la vida de ella, pobrecita. Escuchar los beneficios... Ah, ya sé. Los beneficios con los que contaba Tamara Petinato, según Mercedes, durante la pandemia y después. Escucha. Tamara Petinato tenía un tratamiento ultra VIP en el aeropuerto de Seiza. Durante la pandemia y después de la pandemia. ¿Cómo era el proceder? Me cuentan que habría sido así. Ella viajaba, volvía, durante la pandemia eran vuelos de cabotaje y después empiezan a haber vuelos internacionales, pero siempre era lo mismo. La bajaba del avión. Un hombre de la PCA tenía que ir a buscarla al avión. La esperaba cuando venía, por ejemplo, de un viaje internacional. La acompañaba a agilizar los trámites a migraciones y aduana. Trámite express si lo había. Me dicen que en 15 minutos ya había bajado el avión y ya estaba en el coche. Pero acá está el tema. Lo que me cuentan es que a la salida, por ejemplo, vuelos internacionales, a la salida de la terminal A, la esperaba una berlingo de la policía de la PCA, o sea, la Uchubica, ¿no? En arribos internacionales, la esperaba directamente, la berlingo de la PCA, que estacionaba en el lugar donde van los vehículos oficiales y diplomáticos, o sea, donde no podemos estacionar los vecinos comunes, y la llevaba a la radio, a la Casa Rosada, a Olivos o a donde pidiera. O sea, en un vehículo oficial con un chofer asignado, la llevaban en principio para que no la parara nadie, porque era época de pandemia. No es muy nacional ni popular, ¿no? Vos te diste cuenta que no era solamente la voy a visitar. No, yo no tengo nada que ver, no, yo no saqué ningún beneficio. ¿Sabés quién lo define muy bien esto? ¿Quién? Nuestro colega en Más Nación y en el Observador 107 no es. Pablo Rossi. El erotismo del poder. ¿Y sí? ¿Cómo se puede...? Perdón, te tiro esto. Janina decía ayer o antes, ¿cómo lo pueden tocar a Alberto Fernández? El erotismo del poder. El poder te vuelve alto, lindo, ¿qué ojo tenés vos? De ojos celestes. Bueno, así, de ojos celestes, y trabajando en los observadores 179 es más claro. Más todavía, no tengo más claros todavía. Bueno, te lo quiero decir. Gracias, gracias Luis. No, te vuelve, y eso es el erotismo del poder. Por supuesto. Ahora, después están los que aprovechan de eso, porque hay gente que puede entrevistar a los ministros, a los presidentes, conocerlos, pero no aprovecharse de, no aprovechar esa cercanía para abrir otras puertas. Perdón, para eso tenés que estar muy bien de la cabeza, muy centrado, no confundirte, no confundirte, ni el que está en el poder tiene que confundirse, porque además, a cualquiera, esto también va para el presidente Millet, esto dura cuatro años, y como mucho, ocho años, pero aún cuando dure ocho años, así como hoy no podés responder a los teléfonos, se cortó, claro, no te llaman más por teléfonos, no sé quién lo escribía el otro día, creo que en Clarín, Santiago Fioriti, cuando vos dejás de, cuando vos tenías todo el poder y dejás de tener el poder, se produce una especie de cimbronazo, que de repente el teléfono no suena más, lo estás chequeando a ver si tenés señal, no tenés señal, no hay más, no hay más droga, no, mi única reflexión es con respecto a, de esa blanca no hay más, obvio, Tamara, Tamara casi casi que se victimizó, yo no tengo que dar explicación, el villano no soy yo, el villano es él, Alberto lo están investigando, por varias causas, Tamara, yo lo dije ayer, en los videos, no se la vio incómoda, no se la vio a disgusto, se la vio divertida, coqueteando con el, con el presidente de ese momento, y ella, tuvo la posibilidad de, de decidir una serie de cosas, ella decidió ir a la quinta, varias veces durante la pandemia, ella decidió ir a la Casa Rosada, ella decidió sentarse, ella decidió, permitirle a Alberto Fernández que la grave con el teléfono, o sea, en ningún momento se la violentó a ella, con estas cuestiones, y también, volviendo a lo que decía Mercedes, a ver, para no, para no, digo, está muy bien lo que decís vos, pero, ponele que sea lo último, tenía el espacio para decirle, che Alberto, y la confianza, para decirle, che no me grabés, no me grabés, esto, esto si lo querés mantener en la intimidad, mantengámoslo, claro, en la intimidad, correo, vos cuando grabás algo, cuando fotografías algo, ya registrás, no lo grabé, no lo, no, listo, pero evidentemente, algo más pasaba, porque ella podía haber dicho, che no da que me vengan a buscar con este móvil de la PSA, che no da que me vengan a buscar cuando tengo que hacer migraciones, che no da que me trasladen de un día para otro, che no da que además del permiso de circulación, me trasladen en un vehículo oficial, porque, ¿sabés qué? que no solamente nosotros estábamos con el movimiento restringido, sino que a vos te estaban dando un tratamiento VIP, eras casi casi una virtual primera dama, y lo peor de todo, Tamara, es que si esto se comprueba, de que a vos te trasladaban con este vehículo, en pandemia, cuando estábamos todos encerrados, y hacíamos maravillas para tratar de subsistir, al mismo tiempo, con nuestros impuestos, te estábamos pagando el remis, te estábamos pagando, llevarte y traerte para que bebotees con el presidente de la nación, podías haber dicho que no también a eso, entonces no nos vengas a decir a nosotros, hay una campaña de desprestigio, lamentablemente, lamentablemente, te divertía, te seducía, te daba poder esta situación, y en ningún momento dijiste que no, lamentablemente nos enteramos, ese es el problema, para vos, el problema no es que lo hiciste, el problema es que nos enteramos. Horacio, no te quiero demorar más, porque, es inmedia, y, primero siempre te pregunto por tu vida, si podés responder, ¿te quedás sacado al almorzarse? Hoy, hoy tengo que hacer algunas cosas a las 2 de la tarde, me quedo por acá, y después me voy para casa. sí, hoy te toca, hoy que te toca, hoy me toca, no, hoy tengo, hoy es martes, ¿no? hoy tengo Calabro a la tarde, mañana sí, mañana tengo el día, mañana mi miércoles es, mañana miércoles, porque estás en la tele con nosotros, mañana estoy a la tele, mañana probablemente la venga a visitar a Marina a la tarde también, voy a hacer el turno mañana, un placer, y alguna cosa voy a meter a la tarde, un placer, un placer, vos me decís a mí que no, ¿por qué haces tantas cosas? ¿y vos por qué haces tantas cosas? Bueno, porque me encanta, porque no puedo creer el momento que estoy viviendo y lo estoy disfrutando mucho. Bueno, lo mismo yo, a mí también me encantan las cosas, ¿eh? No estoy, a ver, nunca digo que estoy en mi mejor momento. No. Porque cada momento puede ser. Sí, yo no dije que estoy, digamos. Pero vos sí, pero vos sí estás. Yo estoy pasando un hermoso momento, lo estoy disfrutando mucho, y estoy agradeciendo mucho a todas las oportunidades que me están dando. Una sola cosita, no tuvimos tiempo para hablar del aumento de la dieta de los senadores. Una vergüenza. Una cosa para decir. Una vergüenza, la verdad, una vergüenza. Y está esta cosa trucha, ¿viste? De que lograron estos mecanismos. Vos imagínate si todos nos pusiéramos de acuerdo, y vos cada mes venís y te encontrás con que nosotros decidimos aumentarnos el sueldo. Como los encargados. Exactamente. Sabés que Luis, hoy nos tenés que pagar un poquito más. Pero ¿por qué no? Porque hay un enganche, y el de al lado, y el de acá nomás. Y ellos hicieron un mecanismo perverso que fue, en un momento, a las apuradas, cuando nadie estaba prestado atención, y sin decir lo que estaban haciendo, se votaron una actualización. Esa sí la votaron entre otros. Dijeron, no, estábamos cobrando mil unidades de distributiva, queremos pasar a cobrar dos mil unidades de distributiva, lo que sea. Eso hizo que el sueldo les aumentara rápido, y como están enganchados con los aumentos automáticos, ya no tienen que levantar más la mano. Ese es el mecanismo perverso. Ya lo hicieron, cuando nadie se había dado cuenta, y ahora esperan todos los meses, che, la maestranza la aumentaron, si bien, se lo recontra merecen. Y ustedes, bueno, y sí, lamentablemente, tenemos que pasar de cobrar siete palos a nueve palos. ¿Qué le vamos a hacer? Y ahora dicen, no, somos patriotas, no, vamos a tirar para atrás esto, nos vamos a conformar solamente con ganar siete millones de pesos. En la mano, ¿eh? Pues son nueve en total, creo. Claro, ahora lo tiran para atrás, y se van a desenganchar este último aumento, pero dijeron, no, nueve nos parece mucho, vamos a cobrar siete. Con que les queden cinco y medio en la mano, por seis sesiones en lo que va del año. Unos caraduras. Mejor dicho, imposible. Gracias, querido Horacio. Estoy esperando la frase. Ah, te libero. Gracias. Me acordé ahora. La frase mágica, con que todo no...